Reorganizado el servicio en las instituciones de salud, el Centro de Reproducción Asistida mantuvo un alto porcentaje de sus prestaciones. La realización de inseminaciones intrauterinas, de la realización de espermogramas, hidrosonografía, la atención en la consulta que por supuesto es muy importante para poder ir dando un diagnóstico y un progreso al tratamiento de las pacientes y lo que nos hemos hecho de forma escalonada, con los horarios, que no haya acúmulo de pacientes. En lo que va de año crece el número de parejas que lograron la concepción del embarazo y con buena efectividad. Es muy importante que las parejas sepan que en su municipio las consultas se efectúan y que a medida de las posibilidades y con todas las medidas adecuadas deben asistir a su seguimiento para no atrasarse y para poder entonces avanzar en el tratamiento, ya que la edad es un factor muy importante en la reproducción asistida. Las dificultades para procrear son más comunes en las mujeres, con un 60% de incidencia. El tiempo que perdemos, que dejamos de hacer los tratamientos, no lo vamos a recuperar y por lo tanto es importante dar una continuidad al proceso para que no se nos atrase y que podamos entonces lograr resultados. Según estudios, los hombres comienzan a incrementar las estadísticas debido a factores de riesgo como el estrés. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.